Estimados estudiantes de gestión ambiental bienvenidos a esta presentación en la asignatura de química general en esta ocasión vamos a conversar sobre los electrones en niveles de energía el número máximo de electrones en un nivel de energía está dado por una fórmula la fórmula que tenemos ahí es 2n al cuadrado para los diferentes niveles de energía como vemos en la presentación tenemos cuatro niveles la fórmula está en el centro no es cierto si vamos aplicando la fórmula nos da en en la columna de la derecha el número máximo de electrones para el primer nivel tenemos el en el nivel 1 elevado al cuadrado entonces nos da 2 en el segundo nivel tenemos 8 en el tercero tenemos 18 y en el cuarto tenemos 32 que nos da el número de electrones máximo en cada orbital para que nos sirve eso eso nos sirve para la configuración electrónica aquí tenemos una distribución ya los niveles el número máximo de electrones los subniveles en cada nivel y el máximo de electrones en cada subnivel entonces tenemos para el primer nivel dice máximo 2 electrones entonces el subnivel es S con un máximo también de 2 electrones segundo nivel tenemos que puede tener el máximo 8 electrones pero en los subniveles tenemos ya 2 subniveles el subnivel S y el subnivel P el S siempre es 2 y el P 6 que sumado nos dan los 8 que debe tener el nivel 2 en el nivel 3 tenemos máximo 18 electrones pero tenemos 3 subniveles para el nivel S tenemos 2 electrones el nivel P tenemos 6 y el nivel D 10 que sumado nos dan 18 electrones y el cuarto nivel debe tener como máximo 32 electrones para llegar a los 32 electrones tenemos 4 subniveles S, P, D y F con sus equivalentes el S2 el P6 el D10 y el F14 que sumado nos dan los 32 electrones como hacemos la distribución de los electrones aquí tenemos el ejemplo del sodio no cierto esta regla se llama la regla de Han entonces en este momento vamos a hacer el ejercicio utilizando la pizarra bien entonces para utilizar la regla de Hans es la siguiente 4 veces 4 veces 4 veces 4 veces 4 veces 5 veces y vamos a hacer en forma paralela no cierto vamos a llevar este sentido ya entonces para el caso del sodio vemos el número atómico el número atómico está en la parte superior y lo encontramos en la tabla periódica no cierto para el caso del sodio el número atómico es 11 11 electrones entonces empezamos entonces vamos a tener un S2 siguiendo el paralelismo tenemos 2 S2 seguimos no cierto el mismo sentido tenemos 2 P6 y tenemos 3 S entonces vamos contando el número atómico que tienen que darnos 11 electrones son 2, 4 y 6, 10 y 1 11 no cierto en este caso están ordenados 1 S2 2 S2 2 P6 3 S1 no cierto total 11 vamos a hacer otro ejemplo vamos con el calcio el número atómico es 20 20 entonces así mismo vamos a tener un S2 2 S2 2 P6 3 S2 seguimos vemos en el mismo sentido en el mismo sentido entonces tenemos 3 S2 3 P6 4 S2 no cierto seguimos a ver veamos hasta el momento cuántos tenemos 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 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18 y 2, 20 entonces hemos completado ya la distribución del calcio y así podemos hacer para cada elemento no olvidar simplemente la el paralelismo que deben llevar cada uno de los niveles en el sentido que hemos puesto la flecha tal como está puesto en la lámina y al final lo que se hace es ordenarlos todos los todos los que tienen el nivel 1 todos los que tienen el nivel 2 todos los que tienen el nivel 3 y los que tienen el nivel 4 entonces como lo ven ustedes es bastante sencillo esto se llama la regla de Han es muy sencilla una vez que se la se la comprende y se la ha dominado para cualquier tipo de elemento y vamos a continuar entonces con la presentación bien algo más de la configuración electrónica y la estructura de Lewis aquí tenemos una tabla en la que nos hemos permitido poner algunos elementos con su número atómico ya les decía donde lo encontramos al número atómico tenemos sodio calcio aluminio azufre no cierto electrones en los niveles de energía como estuvo distribuido 2,8 y 1 2,8 y 1 no cierto total decíamos 11 en el último nivel cuantos electrones tenemos 1 no cierto estar resaltado en el caso del calcio tenemos 2,8,8 y 2 2 en el último 2 electrones total 20 no cierto para el caso del aluminio la distribución 2,8,3 es decir que en el último nivel tenemos 3 electrones total 13 no cierto y para el azufre tenemos 2,8,6 en el último tenemos 6 total 16 esto mismo lo podemos representar a través del símbolo de Lewis miren en el caso del sodio tenemos el último electrón no cierto que luego convertido en iones tenemos el sodio más un signo más que da la característica de ion porque porque es positivo no cierto ya en el caso del calcio tenemos 2 electrones en el último nivel no cierto entonces está representado el calcio con dos circunferencias que convertido en ion nos da 2 más quiere decir que es positivo también en el caso del aluminio tenemos 3 porque en el último nivel tenemos 3 entonces tenemos 3 más en el caso del azufre tenemos 6 no cierto pero en la representación del último nivel cambio es 2 negativo por qué porque es un no metal cierto aquí tenemos un ejemplo de la tabla periódica donde podemos ubicarlos los metales los no metales por su color no cierto los grupos los periodos por sus colores están agrupados por sus características principalmente habíamos hablado algo de iones vamos a profundizar un poco más tenemos los monoatómicos tenemos cationes y aniones los cationes son en el caso de los metales no cierto y los aniones en el caso de los los aniones no metales tenemos por ejemplo el ion litio no cierto representado con el signo 1 más el ion calcio 2 más el ion sodio con el signo más también el ion hierro 2 o ferroso 2 más y el hierro 3 o férrico con 3 más para los aniones tenemos el ion fluoruro no cierto el símbolo con un signo negativo el ion cloruro de la misma manera el ion bromuro el ion ioduro y el ion sulfuro no cierto entonces estos son negativos los iones poliatómicos los iones poliatómicos tenemos aquí la forma de nombrarlos no cierto tenemos el nombre del anión luego se pone de y tercero va el nombre del cation así tenemos por ejemplo el cloruro de sodio y al final tenemos la fórmula no cierto el sulfuro de calcio nitrato de potasio bromuro de mercurio 2 óxido de cromo 3 y el último sulfato de aluminio nombres fórmulas de compuestos iónicos y sales como se conforman de un catión y un anión para el primer ejemplo tenemos nitrato de sodio el segundo ejemplo tenemos cloruro de hierro 2 o cloruro perroso cualquiera de los nombres son válidos el tercer ejemplo tenemos manganato cuarto de perdón sexto de potasio o mangan manganato de potasio el último ejemplo tenemos carbonato de sodio entonces están identificados por colores el catión y el anión el otro ejemplo gracias por su atención y nos veremos en otra ocasión vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver